Señor, mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en sus ceniz Mi corazón entona la canción ¡Cuál grande es Él! ¡Cuál grande es Él! Mi corazón entona la canción ¡Cuál grande es Él! ¡Cuál grande es Él! ¡Cuál grande es Él! Que desde el cielo al Salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vino Y en una cruz sufrió por mí y murió Mi corazón entona la canción ¡Cuál grande es Él! ¡Cuál grande es Él! Mi corazón entona la canción ¡Cuál grande es Él! 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 ¡Cuál grande es Él!